Chiquita de saborzote este Una, dos, tres Eso, amiga, eso Eso, amiga Que desquite su corazón Una, dos, tres Ya se cansó mi amiguita Ya se cansó mi amiguita Atrás, atrás Porque les van a dar un golpe Atrás, atrás Aquí, pérete, un poco cá Pérete un poco Atrás Atrás ¿Qué ha visto rodar cabezas? Es que he visto rodar cabezas. ¡Oye, oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Cámonos! ¡ thyroid eu protrude! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ya, amiga! ¡Ay, amiga, tienes tu papá! ¡Cúntate, mamá! Ay, mamá, sacó todo el estrés, mi hija. Por eso. ¿Es tu papi, Tarují? ¿Cuándo es tu papi? ¿Él es tu papi? ¿Tu papi te pega? ¿Tu papi te quiere mucho? ¿Tu papi te pega? Ay, mamá, sacó todo el estrés, mi hija. Para ti, en mi vida, atrás, atrás. Por eso quise caminar, y ay, que te quiero, que no te va. Por eso, que no te vayas haciendo tu mamá, y en tu voz de tu voz. ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Una, dos, tres!